¡Colegas! ¡Bienvenidos a un mod que va a ser esto la hostia! ¡Bienvenidos a Teardown Coches vs Goku! Y de verdad os digo que no ha sido a propósito. Llevo la camiseta de Goku justo cuando grabo el vídeo de Goku. Este mod es de Stringy, tenéis abajo su canal en la descripción. Seguramente ya lo habréis visto de él, pero hoy me toca a mí disfrutar de esta magnífica creación que ya os digo que es que es absolutamente increíble porque es que hasta te mira. El mod te mira, carga el KBKBH y te revienta. ¿Vale? O sea, este sí tiene poderes y te revienta con el KBKBH y poca cosa puedes hacer, así que bueno, pues ya sabéis. Like, suscripción para que vuelvan los mods de Teardown. Tengo como 10 o 12 más preparados, así que si reventáis a likes de este vídeo volverá Teardown al canal en su máximo esplendor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Antes de que empiece con la mo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Chaval! ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué brutalidad tú! ¡Qué brutalidad tú! No me lo esperaba para nada, eh. Eso sí tarda un poco en cargarlo, eh. Pero bueno... ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Corre, corre, corre, corre! No, no, no. Muero, muero otra vez. Muero otra vez. Muero otra vez. ¡Dios! ¡Corre, corre, corre! No me ha dado tiempo, tío Ah, sí, 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 espera, espera Vaya basura de golpe, tú Bueno, vamos a seguir No, 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 otra vez ¿Dónde está el autobús? Aquí, aquí, aquí Me va a desintegrar Me desintegra Me desintegra Me desintegra ¡Dios! Esto va a ser imposible Esto va a ser imposible Esto va a ser imposible Con este sí que llego, eh Con este sí que llego 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 Pero, tío, tiene los brazos Completamente duros Madre de Dios, chaval Escuchadme una cosa Yo creo que no vamos a poder llegar, eh Los brazos son duros, tío ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hago, tú? Vamos a probar Ahora voy bien Ahora voy Ahora no me pilla, eh ¿Vale? Entolpecho ¡Dios! Le he perforado el pecho, eh ¿Me va a disparar para atrás? No Dispara para adelante Vale, vale, vale ¡No! 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 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a restartear O sea, yo no he sido Se ha autodestruido Así no tiene gracia, tío Así no tiene gracia, tío Vale, a ver Eh... Vamos a... Vamos a... Vamos a volver a darle Sin que se autodestruya Porque si no es imposible Vale, sigamos Venga Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Vamos, 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 vamos ¡No! ¡Dios! Me habría encantado Que se hubiera quedado el camión Suspendido en el aire Y que me hubiera reventado, eh Vale, vámonos Vámonos, vámonos ¿Llego? Sí, sí que llego, sí Sí que llego, sí que llego Uf, pero muy justo, eh ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! ¡Dios, chaval! Eh... Eh... Está el mod Hiper guapo, eh Probablemente Uno de los mejores mods de Stringy, eh Brutal, chaval Eso sí, le he perforado todo el pechamen, eh Vamos a ir con este Vamos a ir con este Vamos a ir con este Porque me huele Cuidado, cuidado No, 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 no Vale, vale No, 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 no Pero, tío, ¿en serio? No, 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 no No me lo puedo creer ¿En serio, tío? Joder, pues nada Voy a ir a por la otra Que había otra por aquí Aunque esta no sé si Es exactamente igual, eh Vale, vamos para allá Vamos para allá Ahora no me está disparando No me lo puedo yo creer Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Allá vamos Buah, le perforé todo el pecho, eh Le perforé todo el pecho Encima, cómo suena, eh Dios Absolutamente brutal, eh Absolutamente Absolutamente brutal, eh Absolutamente brutal, eh Dios, cómo te mira, tú Next level, eh A ver si me da desde aquí Sí, sí me va a dar, sí ¡Dios! ¡No me lo creo! What the fuck ¡Que no para! ¡Que no para! ¡Que me funde todo! ¡Dios! ¿Por qué no para? ¿Por qué no para? ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es esta salvajada? ¡Oh, sí parece un cementerio! ¡Se ha cargado todo! Pero mira cómo voy con esto Sí que no voy a poder hacerle nada, tío No voy a poder hacerle nada No voy a poder hacerle absolutamente nada, eh ¿Por qué? ¿Por qué se ha callado? ¡Se ha callado ahora! ¡Se ha callado! ¡Se ha callado! ¡Uy, se ha... ¡Dios! ¡Se ha bugueado, se ha bugueado! Aquí ha pasado algo, eh ¡Hostia, qué liada tú! Pero cómo la lía tanto ¿Cómo la lía tanto? ¿Vale? ¿Vale? Buah, no me da tiempo a llegar, eh Corre, corre ¡Y... ¡Aaah! Nada No ha habido manera No sé qué pasa Que se jode el sonido Se queda todo bug Dios, es muy complicado Hola Es muy complicado De plantarle cara a este tío, eh Yo diría que es que No vamos a poder destruirlo, eh ¡Oh! Tiene toda la pinta de que no Dios, chaval Creo que va a ser el único Que no voy a poder romper, eh Tiene... Mira el autobús como está ¿Y si le tiramos un autobús en llamas? ¿Y si le tiramos un autobús en llamas? No creo... No creo ni que lleguemos No llegamos No llegamos Si llegamos, sí Pero me quedo aquí clavado en el brazo ¡Dios! ¡Se rompió un brazo, tú! Le cort... ¿Le cortamos una...? Vale, vamos a seguir Vamos a seguir Porque ahora no tiene brazo Y puedo entrar mejor No va... Va a ser imposible Reventarlo, eh Encima Si me choco contra la mano ya Pues ni te cuento Venga, métele aquí el came Métele el came Métele, métele ¡Bum! ¡Tío, chaval! ¿Este coche era de color marrón o lo ha tostado él? No me sorprendería, la verdad No me sorprendería nada Vale, vamos con el cúter Vamos con el cúter Estás un poco tarde ahora, eh ¡Noooo! ¡No! ¡Completo desastre, tío! ¡Completo desastre! Pues pillo este ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para, para, para, por favor! ¡Uf! Lo he hecho caso Cuidado No puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo, eh No puedo, no puedo, tío Me está superando Me está ganando, eh ¡Aaah! ¡Poder, chaval! ¡Qué salvajada, tú! Esto es una salvajada, eh Es que hay justo un coche en medio, tú Y no puedo hacerle nada, eh Hay un coche en medio y no se le puede hacer nada Tío, y si lo quito Voy a quitarlo Voy a quitarlo Voy a quitarlo Porque es que si no Fuera ¡Hostias! ¡Hostia! La caravana La caravana La caravana ¡Maaaaaah! Ya no hay caravana, ya no hay caravana Ya no hay caravana, ya no hay coche Ya no hay nada ¡Dios! ¡Qué loco! ¡Mira, mira, mira! Si viene el coche, solo quedan ruedas Si ya no hay coche, solo quedan ruedas, tú Madre mía, tío Vale, estás muy buena, eh Ah, pero Salil no Es que los brazos los tiene durísimos Pero luego el cuerpo lo tiene Madre, 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 madre ¡Hostia! El cuerpo es súper blanco, pero los brazos son... No sé, tío No sé qué son los brazos Buah, me va a matar Me revienta No, no me revienta, no me revienta ¡Vale! ¡Le he tumbado otro brazo! ¡Le ha caído otro brazo! Solo le queda uno Lo tenemos ya casi Pero es que no me quedan ya vehículos para tirarle Es que no me quedan ya vehículos para tirarle, tú No me quedan ya vehículos Bueno, pues voy a ir a por el... No me lo creo Me pulveriza ¡Corre, corre, corre! Me pulveriza Me pulveriza justo Me pulveriza justo, tío ¿Cómo puede ser? Es que ya hay que tener mala potra, eh ¿Y qué coche pillo? Es que ya no me quedan coches gordos Voy a pillar este Le saltan chispas Pero por todos los lados Guau, tengo que ir a por el torso, eh Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Fatal Bueno, ni tan mal No está tan mal, eh No está tan mal Madre mía, tío Me ataca por detrás, el sinvergüenza Guau, hay que sacar Hay que sacar la artillería pesada, eh Hay que sacar la artillería Y dispararle ahí, eh ¡No! Guau, guau Se le cae el cuerpo, se le cae Dios, 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 Dios Eh, lo tenemos Lo tenemos Acabamos de derrotar a Goku Pero me ha costado Una explosión de PC Y una gráfica quemada Amigos Me acaba de petar Todo Porque mirad cómo está cayendo Goku se está Bueno, 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 bueno Goku se está deshaciendo delante mío Parece que se ha quedado la cabeza colgando ¿Qué está pasando? ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Qué está pasando? Madre mía, madre mía No, 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 no No se queda nada colgando No se queda nada colgando Hostia, tú Estoy limpiando Lo máximo que puedo Para que vaya más fluido Eso es Así va más fluido Estoy limpiando muchísima suciedad Muchísimas fragmentos Muchísimos voxels Muchísimas partículas Dios, cómo se desintegra la pierna Y la cabeza Ya no hay Goku ¡Hemos ganado! Pero me ha costado Mirad cómo se ha quedado esto Creo que es la primera vez Que el tablero donde están los vehículos Se queda tan vacío Bueno, tan vacío A ver Tan vacío tampoco Pero Es que solo hay ruedas Es que solo hay ruedas ¡Qué locura, tío! Y si lo pongo de noche ¿Cómo se deberá de noche esto? Porque claro Goku A ver Sunrise Uf, el Sunrise Está todo guapo, eh Light rain Night Este está guapo, eh Este está Vale, vale Tranquilo Vale, vamos a pillar el autobús Ya viene Ya viene ¡Guau! ¡Qué guau! ¡Cómo pongo la de noche! Así de Sunrise, eh ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! 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 Me empujó Pero sin ningún tipo de compasión, eh Me empujó sin ningún tipo de compasión, eh Bueno, ahora me va a destrozar también Corre, 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 corre ¡Uy! ¡En el último minuto! Bueno, en el último segundo Conseguí entrar, eh En el último segundo conseguí entrar, eh Vamos a hacer una cosa Voy a cambiar otra vez el weather Y voy a poner night A ver cómo se ve de noche en noche esto ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Mira, mira, 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 mira! De color azulito ahí ¡Buah! Me va a pulverizar, me pulveriza ¡No! No te caigas No, no, no Dios, qué guapo está ¡Dios! Hostia, si es que la capacidad de destrucción de este bicho Es absolutamente loca, tío Es que no se puede hacer nada No puedo contrarrestarlo con nada, eh O sea, simplemente me jodo Y ya está Tengo que esperar a que se autodestruya él solo Cúter humano ¡Buenísima, uno! ¡Oh, qué corte le hice ahí, eh! ¡Qué corte le he pegado ahí! Limpiamos Joder, y encima es que qué sonido, tú Brutal, eh Double surround system ¿Vale? ¿Vale? Sube No me da tiempo a llegar con esto Ni de broma Esto Si me da ¡Buah! Si me da, lo que yo te diga Lo que me da Sí, sí, no Si dar me ha dado, eh Mira, me tiene aquí pegado a la pared No, si dar me me da No, si dar me me da La verdad Hostia, podríamos estar todo el día aquí intentando romperlo Eso lo he roto una vez, eh No me lo creo Mira, ya abrí la boca y todo, tío Hablando, no me había fijado Joder, qué locura de mod Voy a por ti Voy a por ti, perro Toma Ahora ya no hay boca Ahora ya no hay boca, Cabril Ah, sí, que la sigue teniendo Vale, muy bien, de lujo Y es que encima te mira, mira Cuidado, que te va a coger tortícolis, tío Uy, uy, que me sigue ¡Para! Vale, vamos a pillar este Vamos a pillar este Tengo que llegar antes Tengo que llegar antes Tengo que llegar antes Le he roto la boca Sí, sí, le he roto la boca No, eres más tonto que Abundio, tío Dios, chaval Madre mía, madre mía Voy a pillar este Voy a pillar este Voy a pillar este Uy, 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 uy Uy, 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 uy Este le hago daño, eh Si es que llego Sí, 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 le hago daño ¡Oh! Y le he roto un dedo ¡Hostias! Le rompí un dedo, tú Tío, le he roto los brazos Le he roto los brazos No tiene sentido Vale, vamos a hacer una cosa Ya que está así Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si le toca... ¡Oh! Kame contra Kame Kame contra Kame Kame contra Kame ¿Cómo se hacía esto? Que no me acuerdo A ver Yo también tenía un montón de Kame Que no me acordaba, tú A ver ¿Cómo se hacía el Kame? Vale Ya, bueno Es que el suyo... Me espero Me espero ¡Me... ¡No llega! ¡No llega! ¡Venga, venga! ¡Resíntele! ¡Madre mía! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Dale, dale, dale 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 Venga Sí, sí Mantén, mantén Venga, 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 venga ¡Bum! ¿Por qué ha parado? ¿Por qué ha parado? ¡Sí, vamos a hacer... ¡Hostia! No sé qué está pasando La verdad No entiendo nada Es el mejor probablemente Mod de todos, ¿eh? Allá vamos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bum! ¡Muérete, perro! ¡Muérete, perro! ¡Muérete, perro! ¡Dios! ¡Muérete! ¡Hostia, chaval! Los vecinos van a creer Que estoy pinzado de la cabeza Si es que ya no lo creen Mira cómo le he dejado la mano ¡Hostia, cómo le he dejado la mano! Vale Y si le tiro aquí Un asteroide A ver qué pasa Allá va, ¿eh? ¡Cámara! ¡Dios! Dios, le acaba de partir la cabeza Limpiamos Limpiamos Dios, lo he decapitado Lo he decapitado Lo he decapitado Limpiamos, limpiamos Vale Se va el humo Y aparece Goku sin cabeza ¿Cómo se llama la película? ¡Hostia, chaval! Pero aún así ¡Aún así sigue tirando! ¡Aún así sigue tirando! No puede ser Es como las gallinas Que cuando les cortan la cabeza Todavía se siguen moviendo, ¿no? ¡Hostia! No hay manera Y si me bajo Y empiezo a correr por aquí Lo va a romper absolutamente todo, ¿verdad? ¡Qué locura, tú! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡No para! ¿Por qué no para? ¿Por qué no para? ¡Porque se ha enfadado! ¡No para! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se la ha roto la...! ¡Hostia! Se la han roto los brazos ¡Mira cómo ha dejado todo esto el perro! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Qué liada, tú! ¡Qué liada, tú! ¡Madre de Dios! Vamos a hacer una cosa Porque todavía no he probado A zumbarle esto Sí, sí, sí Sí, sí Cámara lenta Cámara lenta ¡Dios! ¡Mira cómo mola la imagen esta! La cabeza La cabeza ¡Hostias, hostias, hostias! Me explota el PC Me explota el PC ¡Ocho mil trozos! ¡No para! ¿Por qué no para? Cuatro mil tro... Uy, algo ha pasado aquí, eh Algo ha pasado aquí, eh Algo está pasando Voy a limpiar Corre a ver si puedo salvarlo No le voy a poder salvar la cabeza Se la ha salvado Se la ha salvado, se la ha salvado, se la ha salvado ¡Dios, chaval! ¡Madre mía! ¿Tú dónde le han ido? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Ha implosionado todo el muñeco Ha implosionado toda la creación Ha implosionado hasta el mundo entero Ha caído de boca La cabeza se la he logrado mantener ahí ¡Hostia, tú! ¡Hostia, que no sé lo que ha pasado tú! ¡Madre de Dios! ¿Pero qué ha pasado aquí? Vamos a hacer la última Voy a pillar el tanque Voy a pillar lo de los misiles ¿Este? No, este no Este Y te voy a calzar una Sí, sí Venga, tú tira Venga, venga A ver quién puede más Venga, a ver quién puede más Cámara lenta ¡Dios, chaval! ¡Madre de Dios! ¡Madre mía, madre! ¡Mira tú! ¡Qué guapo está, eh! El rayo, eh Vale Bien Resultado final de mi vehículo Bien Resultado final de Goku Ni lo ha olido, tío Es que ni se lo ha olido, tío ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Sí, sí Aguanta con el tanque Que esto es distinto Ha salido mal Bueno No ha salido tan mal ¿Por qué no estoy aquí abajo? Te puedo Destruir los tobillos, cabra A no ser que me rompa yo primero el tanque Toma 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 ¿Vale? Se aguanta con una pierna El tanque ya casi ni anda Y el tanque está en las últimas, eh El tanque se ha jodido El tanque está jodido ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se cae, se cae, se cae, se cae Vale, vale Voy a ahorrarle este trabajo a la gráfica Y pues yo creo que ya está, ¿no? La verdad que Absolutamente brutal, eh Absolutamente brutal Lo voy a poner en cámara lenta, eh Lo voy a poner en cámara lenta, eh Dios, chaval Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira cómo me mira Te la juego, te la juego Te esquivo Qué guapo, tío Qué guapo El mod, eh Qué guapo El mod, eh Todo pulverizado, eh Mira, 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 mira Y si me voy aquí atrás Pulveriza todo esto Es hipnótico, eh Es bastante hipnótico Dios, cómo lo está dejando todo, tú Qué guapo, tío Parece el apocalipsis, eh Parece el mismísimo apocalipsis ¡Buah! Chaval Me ha costado, eh Solo lo he roto un paro tres de veces, tío Solo lo he roto un paro tres de veces, eh No para, eh Buah, aquí se va a liar una que no veas Aquí con el tanque de propano Boom Boom, boom Como si hubiera explotado una bomba, eh Mira las sombras aquí De las explosiones y de las movidas Absolutamente brutal este mod de Stringy Chicos Tienes abajo en su canal en la descripción Y solamente os pido, por favor Que reventéis a likes esto Porque, sinceramente, ha sido increíble Dicho esto Like, suscripción Y nos vemos en la próxima Un besito ¡Y nos vamos con Uncabegame! ¡Ah! ¡Gracias!